...de los puertes libres, como hoy ya lo están habiendo dicho, están conversando en la segunda vuelta, la misma de acá en la segunda posibilidad, Rafael Ciense, el pechero, por otro, así que no le damos a esto en la segunda posibilidad, pero seguramente se le entraba en medio de tomar a esto un gran piloto, lo demostró ya en la primera oportunidad, y todo para la segunda posibilidad, y todo para la segunda posibilidad, vamos a ver si aparece el segundo posibilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.